consagración total a maría método de los 33 días según san luis maría griñón de montfort día 22 sus caracteres interior la verdadera devoción a nuestra señora es interior es decir debe partir del espíritu y del corazón nace dicha devoción de la estima que se hace de la virgen de la alta idea que uno se ha formado de sus grandezas y del amor que se le tiene tierna es tierna es decir llena de confianza en la santísima virgen como la de un niño para con su buena madre esta devoción es la que hace que un alma recurra a ella en todas sus necesidades de cuerpo y espíritu con mucha sencillez confianza y ternura santa esta devoción a nuestra señora es santa es decir que conduce a un alma a evitar el pecado ya imitar las virtudes de la santísima virgen en particular la humildad profunda la fe viva la ciega obediencia la continua oración su universal mortificación la pureza incomparable la caridad ardiente la heroica paciencia la dulzura angelical y la divina sabiduría tales son las diez principales virtudes de la santísima virgen constante es constante es decir afirma a un alma en el bien y la lleva a no abandonar fácilmente las prácticas de devoción la hace animosa para ponerse al mundo y sus costumbres y sus máximas a la carne con sus apetitos y sus pasiones y al demonio tentaciones de modo que una persona verdaderamente devota de la santísima virgen no es mudable melancólica escrupulosa ni medrosa desinteresada la verdadera devoción a la santísima virgen es desinteresada es decir inspira a un alma que no se busque a sí misma sino sólo a dios en en su santísima madre un verdadero devoto de maría no ama a esta augusta reina por espíritu de lucro y de interés ni por su bien temporal y espiritual sino únicamente porque merece ser servida y dios sólo en ella le tenías al espíritu santo señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo o llenos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros y espíritu santo ten piedad de nosotros trinidad santa un solo dios ten piedad de nosotros espíritu que procedes del padre y del hijo ten piedad de nosotros espíritu del que al comienzo que al comienzo de la creación incubando las aguas las fecundaste ten piedad de nosotros espíritu por cuya inspiración hablaron los santos hombres de dios ten piedad de nosotros espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas ten piedad de nosotros espíritu que das testimonio de cristo ten piedad de nosotros espíritu de verdad que nos intruye sobre todas las cosas ten piedad de nosotros espíritu que fecundas a maría ten piedad de nosotros espíritu del señor que llenas todo el orbe ten piedad de nosotros espíritu de dios que habitas en nosotros ten piedad de nosotros espíritu de sabiduría y entendimiento ten piedad de nosotros espíritu de ciencia y piedad de nosotros espíritu de consejo y fortaleza ten piedad de nosotros espíritu de gracia y misericordia ten piedad de nosotros espíritu de fuerza dirección y sobriedad ten piedad de nosotros espíritu de fe esperanza amor y paz ten piedad de nosotros espíritu de humildad y castidad ten piedad de nosotros espíritu de benignidad y mansedumbre ten piedad de nosotros espíritu de gracia multiforme ten piedad de nosotros espíritu que escrutas hasta los secretos de ten piedad de nosotros espíritu que ruedas por nosotros con gemidos inenarrables ten piedad de nosotros espíritu que descendiste sobre cristo en forma de paloma ten piedad de nosotros espíritu en el cual renacemos ten piedad de nosotros espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones ten piedad de nosotros espíritu de adopción de los hijos de dios ten piedad de nosotros espíritu que apareciste sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego ten piedad de nosotros espíritu del que los apóstoles quedaron hinchidos ten piedad de nosotros espíritu que distribuye sus dones a cada uno como quieres ten piedad de nosotros se nos propicio perdónanos señor se nos propicio escúchanos señor de todo mal líbranos señor de todo pecado líbranos señor de las tentaciones e insidias del diablo líbranos señor de toda presunción y desesperación líbranos señor de la resistencia a la verdad conocida líbranos señor de la obstinación y de la impenitencia líbranos señor de la impureza de la mente y del cuerpo líbranos señor del espíritu de fornicación líbranos señor de todo espíritu malo líbranos señor por tu eterna procesión del padre y del hijo líbranos señor por la concepción de jesús hecha por tu operación líbranos señor por tu descenso sobre cristo en el jordán líbranos señor por tu advenimiento sobre los discípulos líbranos señor en el día del juicio nosotros pecadores te rogamos óyenos para que así como vivimos por el espíritu obremos también por el espíritu nosotros pecadores te rogamos óyenos para que recordando que somos templo del espíritu santo no lo profanemos nosotros pecadores te rogamos óyenos para que viviendo según el espíritu no accedamos a los deseos de la carne nosotros pecadores te rogamos óyenos para que por el espíritu mortifiquemos las sobras de la carne nosotros pecadores te rogamos óyenos óyenos para que no te contristemos a ti espíritu santo de dios nosotros pecadores te rogamos óyenos para que seamos solicitos en guardar la unidad de espíritu en el vínculo de la paz nosotros pecadores te rogamos te rogamos óyenos para que sepamos discernir los espíritus si son o no de dios nosotros pecadores te rogamos óyenos para que renueves en nosotros el espíritu de rectitud nosotros pecadores te rogamos óyenos para que nos confirmes por tu espíritu soberano nosotros pecadores te rogamos óyenos cordero de dios que quita los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo en misericordia de nosotros te pedimos señor que nos asista a la fuerza del espíritu santo para que purifique convenientemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal por jesucristo nuestro señor amén amén ave maris estela salve estrella del mar madre que diste a luz a dios quedando perpetuamente virgen feliz puerta del cielo pues recibiste aquel ave de labios de gabriel cimentándonos en la paz trocando el nombre de eva suelta las prisiones a los reos da lumbre a los ciegos ahuyenta nuestros males recabanos todos los bienes muestra que eres madre reciba por tu mediación nuestras plegarias el que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo virgen singular sobre todos suave haz que libres de culpa seamos suaves y castos danos una vida pura prepara una senda segura para que viendo a jesús eternamente nos gocemos gloria sea a dios padre lord a cristo altísimo y al espíritu santo a los tres un solo honor amén oración de san luis maría griñón de montfort salve maría amadísima hija del eterno padre salve maría madre admirable del hijo salve maría fidelísima esposa del espíritu santo salve maría mi amada madre mi amable maestra mi poderosa soberana salve gozo mío gloria mía mi corazón y mi alma sois toda mía por misericordia y yo soy todo vuestro por justicia pero todavía no lo soy bastante de nuevo me entrego a ti todo entero en calidad de eterno esclavo sin reservar nada ni para mí ni para otros si algo ves en mí que todavía no sea tuyo tómalo enseguida te lo suplico y hazte dueña absoluta de todos mis saberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios y plantar y levantar y producir todo lo que os guste la luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria el incendio de caridad de tu corazón abrace la tiniebla la tibieza y frialdad del mío sedan el sitio tus virtudes mis pecados tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento en fin queridísima y amadísima madre así es posible que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú no pido visiones ni revelaciones ni gustos ni contentos para ti el ver claro sin tinieblas para ti el gustar por entero sin amargura para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu hijo sin humillación para ti el mandar a los ángeles hombres y demonios con poder absoluto sin resistencia y el disponer en fin sin reserva alguna de todos los bienes de Dios esta es divina María la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará que es para mí grandísimo gozo para mí y mientras viva no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste creer a secas sin nada ver y gustar sufrir con alegría sin consuelo de las criaturas morir a mí mismo continuamente y sin descanso trabajar mucho hasta la muerte por ti sin interés como el más vil de los esclavos la sola gracia que por pura misericordia te pido es que en estos los días y en todos los momentos de mi vida diga tres amenes amén así sea a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías amén a todo lo que haces al presente en el cielo amén a todo lo que obras en mi alma para que en ella no haya nada más que tú para glorificar plenamente a jesús en mí ahora y en la eternidad amén para darles felicidad si en tu vida no hay amor solo hay dolor ven y canta esta canción de corazón y conmigo cantarán por el cielo y mar llenos todos del amor que el Señor nos da con la fe y la esperanza de su corazón niño viejo hombre nuevo igual que Dios si en tu vida no hay amor solo hay dolor ven y canta esta canción de corazón el tiempo depende de nosotros la forma en que ocupamos un lugar la tierra que explotamos sin pensar la gente que habrá que alimentar prudencia madre nos falta tu prudencia la espera de la tierra cosechar los frutos que el planeta nos entrega su sabia forma que tiene de albergar parece que olvidamos que estamos de pasada que somos más humanos al vernos como raza de cuando compartimos y vemos nuestras caras alcanza para todos y aún para mañana parece un desafío y hasta una locura pensar que conviviendo sintamos la dulzura de estar en una mesa tan larga como el sol y ver que en cada plato un rayo anidó es para el sol no sé por el sol pero cuando compartimos el sol La voluntad despierta al corazón. Recursos hay y el tiempo nos apremia. Humanizar es la necesidad. Abrir el alma nos falta tu firmeza, la gratitud y generosidad. ¿De quién está abierta a darse entera, como la tierra y su diversidad? Parece que olvidamos que estamos de pasada, que somos más humanos al vernos como raza, que cuando compartimos y vemos nuestras caras, alcanza para todos. Y aún para mañana parece un desafío y hasta una locura, pensar que conviviendo sintamos la dulzura. Estar en una mesa tan larga como el sol, ver que en cada plato un rayo ha ido. Estar en una mesa tan larga como el sol, ver que en cada plato un rayo ha ido. Camino a la verdad, buscamos en tu mirar, entre las sombras ver tu luz que nos lleva a la paz. Y tú María, nuestra salvación, eres la estrella que nos lleva a Dios, en un pesebre y en tu corazón. Nace la historia, la más bella historia, de un hombre por la reversión. Con esperanza y fe, el cambio llegará. Solo hay que comprender que una nueva vida nacerá. Reina del cielo, madre del amor, sana las penas de nuestro corazón. Reina del cielo, madre del amor, sana las penas de nuestro corazón. Eres la estrella, eres la estrella, que nos lleva a Dios, en un pesebre y en tu corazón. Nace la historia, la más bella historia, de un hombre por la redención. Nace la historia, la más bella historia, de un hombre por la paz. Madre, tú que cuentas los pasos de tus hijos. Toma lo que tengo, infúndeme valor, sopla mis heridas, que se me acaba la entereza. Háblame de fuerza, cuando apago en mí la vela de la fe. Madre, tú que cuentas los pasos de tus hijos. Madre, tú que cuentas los pasos de tus hijos. Madre, tú que cuentas los pasos de tu corazón. Vuelvete refugio, donde poner mi sed eterna de amor. Madre que cosechas en mis jardines tu semilla, y abonas cada tarde una ilusión de fuerza nueva. Ven a renovar mi sed de amor, ven a confirmar la fe de hoy. Madre que inauguras la esperanza y el abrigo, que impundes la caricia en un soplido de tu brillo, ven a renovar mi sed de amor, ven a confirmar la fe de hoy. Madre tú que cuentas los pasos de tus hijos, toma lo que tengo, infúndeme valor, sopla mis heridas, que se me acaba la entereza. Háblame de fuerza, cuando apago en mí la vela de la fe. Madre que cosechas en mis jardines tu semilla, y abonas cada tarde una ilusión de fuerza nueva. Ven a renovar mi sed de amor, ven a confirmar la fe de hoy. Madre que inauguras la esperanza y el abrigo, Madre que inauguras la esperanza y el abrigo, que impundes la caricia en un soplido de tu brillo, Ven a renovar mi sed de amor, ven a confirmar la fe de hoy. Madre que inauguras la esperanza y el abrigo, Virgen sin pan, de pequeña sólo tu nombre conocí, sin saber ni comprender, que bajo tu amparo yo crecía en la escuela y en el barrio, tenía el Padre nuestro diario junto a ti. Recuerdo con una gran emoción, Diez años mi primera comunión, De las manos de mis padres yo llegué, Hasta el altar del hijo de tu amor. El paso de los años cantará, A ciertos y errores mostrarán, Mas siempre tu María con bondad, Me diste tu calor y tu piedad. Oh, Virgen sin pan, de pequeña sólo tu nombre conocí, Sin saber ni comprender, Que bajo tu amparo yo crecía en la escuela y en el barrio, En el barrio nuestro diario junto a ti. Amar lo que tu amaste es nuestro fin, Espejo de tu amor hasta morir, Danos fuerzas y confianza en el andar, Y el pan de la verdad no faltará, Tu nombre en nuestros labios brotará, Tu ejemplo el camino guiará, Hasta Cristo el Rey universal, Oh María contigo hasta el final. Oh, Virgen sin pan, de pequeña sólo tu nombre conocí, Sin saber ni comprender, Que bajo tu amparo yo crecía, Que bajo tu amparo yo crecía, En la escuela y en el barrio, En el barrio nuestro diario junto a ti. Oh, Virgen sin pan, De pequeña sólo tu nombre conocí, De pequeña sólo tu nombre conocí, Sin saber ni comprender. ¿Quién iba a pensar mientras caminabas a Belén? Niña madre empiezas a ser mujer, Te acaricia el rostro su niñez, Como adivinar que su destino, Figuraba escrito en un camino, De sentencias y de hiel. Y no importa que te hayan dicho todo, Tus entrañas lo parieron con amor, Y resulta un tanto extraño el modo, En que miras el destino proseguir. Y no entiendo cómo estás tan fuerte ahora, Si estoy cierto que recuerdas su niñez, Inputable de pie frente a su muerte, Y quién sabe si lo logras comprender. ¿Quién iba a pensar que después de verlo predicar? Con la voz vibrante en un desir, Proclamando amor y humanidad, Ibas a llegar a estar en pie, Contemplando abyecta la agonía de tu hijo, Y sus ojos confundidos que buscaban a su Dios. Y no importa que te hayan dicho todo, Tus entrañas lo parieron con amor, Y resulta tanto extraño el modo, En que miras el destino proseguir. Y no entiendo cómo estás tan fuerte ahora, Si estoy cierto que recuerdas su niñez. Inputable de pie frente a su muerte, Y quién sabe si lo logras comprender, Y quién sabe si se puede comprender. Y quién sabe si lo logras comprender, Ave María, Reina del cielo, Hermosa flor de intensos aromas y colores. Ave María, Reina del cielo, Gracia plena, Danos tu color, Madre del amor Salve María Reina del cielo Hermosa flor De intensos aromas y colores Ave María Gracia plena Donos tu color Madre del amor Damos tu color Madre del amor Salve María Reina del cielo Hermosa flor De intensos aromas y colores Ave María Gracia plena Gracia plena Danos tu color Madre del amor Madre del amor Madre del amor Madre del amor Acompáñanos hoy a sentir que se puede vivir Con el alma en la piel y la mente en un solo latir Acompáñanos hoy a viajar a la misma ciudad Que nos ve caminar cada día Acompáñanos hoy a sentir que se puede vivir Con el alma en la piel y la mente en un solo latir Acompáñanos hoy a viajar a la misma ciudad Que nos ve caminar cada día Acompáñanos a desnudar la palabra para hablar de amor Que se olvide en nosotros la fuerza del yo Que fundamos la sangre y nos demos valor Acompáñanos a sincerar nuestros gestos y la voluntad Que nos broten caricias sin miedo a volar Que nos nazca el respeto por nuestra diversidad Acompáñanos hoy a vivir con el alma en la piel Acompáñanos hoy a vivir con el alma en la piel A descubrir la esperanza de ser una misma canción Que se entone millones de veces Y miles de veces Miles de notas con tanto instrumento de tu corazón Acompáñanos a desnudar la palabra para hablar de amor Que se olvide en nosotros la fuerza del yo Que fundamos la sangre y nos demos valor Acompáñanos a sincerar nuestros gestos y la voluntad Que nos broten caricias sin miedo a volar Que nos nazca el respeto por nuestra diversidad iodios hoy a vivir con el live Y que tú, tan solo tú me guías Y en el silencio y paz Sentir tu compañía Entre la bruma ver Tu rostro que ilumina Y en tus rayos de amor Ver renacer mis días Y entre tus redes De amor yo viva Y al fin un día Vuelve hasta ti Ave María Ave María De tus ternuras madre Quedé siempre cautiva Cantando con dulzura Tu sin igual cariño Entre la bruma ver Tu rostro que ilumina Y en tus rayos de amor Ver renacer mis días Y entre tus redes De amor yo viva Y al fin un día Huele hasta ti Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Tu pueblo te conoce como mujer de compromisos Que frente a la desgracia sabe mantenerse en ti Señora, en el momento de ver clavado a tu hijo Supiste que el destino era ser fuerte y continuar Tu corazón se habrá partido en dos Tu sabia calma puesta en las palabras que lo oíste repetir No dejes que nos olvidemos del amor Hacer un mundo en que podamos compartir Y enfrentar la injusticia y el rencor Tengamos la esperanza y el amor Señora, tú que diste tanto por la paz Recuerdanos el alto precio por pagar Por no luchar cuando se debe una ocasión Y no callar cuando es inútil la razón No dejes que nos olvidemos de cantar Una verdad como que somos un lugar A construir y respetar la variedad La inspiración que ha puesto Dios en nuestro hogar Tu pueblo te conoce como mujer de compromisos Que frente a la desgracia sabe mantenerse en ti Y ahora que nos miras con el futuro en nuestras manos Extiendenos tu mano y enciéndenos la fe Y aunque el alma se nos parta en dos Impúndenos la calma en las palabras que oíste repetir No dejes que nos olvidemos del amor Hacer un mundo en que podamos compartir Que frente a la injusticia y el rencor Tengamos la esperanza y el amor No dejes que nos olvidemos de cantar Una verdad como que somos un lugar A construir y respetar la variedad La inspiración que ha puesto Dios en nuestro hogar Tierra, viento, cielo y mar Se oye un canto angélico Se oye un canto angelical Claveles y adelíes Prontos a escuchar Hasta el sol toma lugar Blancas nubes y el sorozal Perlas de rocío Su frente cubrirá Es María y su cantar A los niños del lugar Tierna voz reflejo Del Padre celestial Que repitan sin cesar A Jesús hay que imitar Él es el espejo Que debéis mirar Dulce niña, dulce paz Fina miés del gran trigal Cosecha impaciente Del fruto por sembrar Duerme niña, duerme ya El sueño de la humanidad El sueño de la humanidad Y tu despertar será Una cruz que salvará Es María y su cantar A los niños del lugar Tierna voz reflejo Del Padre celestial Del Padre celestial Que repitan sin cesar A Jesús hay que imitar Él es el espejo Que debéis mirar Es María y su cantar Es María y su cantar Es María A los niños del lugar Tierna voz reflejo Del Padre celestial Que repitan sin cesar A Jesús hay que imitar A Jesús hay que imitar Él es el espejo El que debéis mirar Es María y su cantar Es María A los niños del lugar Tierna voz reflejo Del Padre celestial Que repitan sin cesar A Jesús hay que imitar Él es el espejo Él es el espejo Que debéis mirar Tú que cuentas con mis manos Para abrir un camino Que otro pueda Dime ¿Qué esperas tú que haga? Señálame la ruta O ayúdame en contra Tú que sabes los esfuerzos De este pueblo errante Que intenta descubrir Un modo de convivir Y hablarse Que no haga tanto daño Enséñanos a Y ven Recuérdanos tu historia De cuando casi niña Tuviste que empezar A ser mujer en el misterio Y a descubrir silencios Que hablarán en tu voz Tú que sabes de las almas Y entiendes las palabras Que nunca se digan Ven Ven Y sopla en el oído Del mío y de los míos Un modo de escuchar Y ven Recuérdanos tu historia De cuando casi niña Tuviste que empezar Tuviste que empezar A ser mujer en el misterio Y a descubrir silencios Que hablarán en tu voz Y ven Recuérdanos tu historia De cuando casi niña Tuviste que empezar A ser mujer en el misterio Y a descubrir silencios Que hablarán en tu voz Y a descubrir silencios Que hablarán en tu voz Y a descubrir silencios Que hablarán en tu voz Tevin Hoy María Contigo quiero hablar Siempre paso por aquí, creo que me decidí a contarte mis cosas Partiré por los problemas de hoy Que terminen con la droga, que a la juventud ahoga Y que acaben esas guerras Le pregunté, también le rogué Y en mi interior su voz escuché Haz cantar al mundo con esa fuerza de juventud Y conmigo cantarán por el cielo y mar Llenos todos del amor que el Señor nos da Con la fe y la esperanza de su corazón Niño viejo, hombre nuevo, igual que Dios Yo, María Quiero agradecer Por mi canto y mis dones Pido que también perdones Esas faltas y errores Le pregunté y le contesté Le sonreí, sus pies le besé Pues siempre tiende sus manos Para darnos felicidad Si en tu vida no hay amor Solo hay dolor Ven y canta esta canción Y conmigo cantarán por el cielo y mar Por el cielo y mar Llenos todos del amor que el Señor nos da Con la fe y la esperanza de su corazón Niño viejo, hombre nuevo, igual que Dios Si en tu vida no hay amor Solo hay dolor Ven y canta esta canción De corazón De corazón El tiempo depende de nosotros La forma en que ocupamos un lugar La tierra que explotamos sin pensar La gente que habrá que alimentar Prudencia, madre, nos falta tu prudencia Los frutos que el planeta nos entrega Su sabia forma que tiene de albergar Su sabia forma que tiene de albergar Y aún para mañana Y aún para mañana Parece un desafío Y hasta una locura Pensar que conviviendo Sintamos la dulzura De estar en una mesa Tan larga, tan larga como el sol Y ver que en cada plato Rayo, 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 rayo Las ganas dependen de nosotros La voluntad La voluntad despierta Despierta el corazón Recursos hay Y el tiempo nos apremia Y el tiempo nos apremia Humanizar es la necesidad Abrir el alma nos falta tu firmeza La gratitud y generosidad De quien está abierta a darse entera Como la tierra y su diversidad Parece que olvidamos Que estamos de pasada Que somos más humanos Al vernos como raza Que cuando compartimos Y vemos nuestras caras Alcanza para todos Y aún para mañana Parece un desafío Y hasta una locura Pensar que conviviendo Sintamos la dulzura De estar en una mesa Tan larga como el sol Ver que en cada plato Rayo, 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 rayo During el aniversario Por vos no Fíjero, rayo, rayo Lle Ave María, Ave María, Ave María Camino a la verdad, buscamos en tu mirar Entre las sombras ve tu luz que nos lleva a la paz Y tu María, nuestra salvación Eres la estrella que nos lleva a Dios En un pesebre y en tu corazón Nace la historia, la más bella historia De un hombre por la redención Ave María, Ave María, Ave María Con esperanza y fe el cambio llegará Solo hay que comprender que una nueva vida nacerá Reina del cielo, madre del amor Sana las penas de nuestro corazón Porque junto a la cruz vences el dolor Extiende tu manto sobre tus hijos y das tu protección Y tu María, nuestra salvación Eres la estrella que nos lleva a Dios En un pesebre y en tu corazón Nace la historia, la más bella historia De un hombre por la redención Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María Madre tú que cuentas los pasos de tus hijos Toma lo que tengo, infúndeme valor Sopla mis heridas Sopla mis heridas Que se me acaba la entereza Háblame de fuerza Cuando apago en mí la vela De la fe De la fe De la fe Madre en la esperanza Madre en la esperanza Abre mis ojos a tu brillo Dame en tu caricia La virtud de ser valiente Sopla mis heridas Que se me acaba la entereza Que se me acaba la entereza Vuelvete refugio Donde poner mi sed eterna De amor Madre Madre que cosechas En mis jardines Tu semilla Que abonas cada tarde Una ilusión de fuerza nueva Ven a renovar Mi sed de amor Mi sed de amor Ven a confirmar La fe de hoy Madre que inauguras La esperanza Y el abrigo Que impundes la caricia En un soplido De tu brillo Ven a renovar Mi sed de amor Mi sed de amor Ven a confirmar La fe de hoy Madre tú que cuentas Los pasos de tus hijos Toma lo que tengo Infúndeme valor Sopla mis heridas Que se me acaba la entereza Háblame de fuerza Cuando apago en mi La vela De la fe Madre Madre que cosechas En mis jardines Tu semilla Y abonas cada tarde Una ilusión De fuerza nueva Ven a renovar Mi sed de amor Mi sed de amor Ven a confirmar Ven a confirmar La fe de hoy Madre que inauguras La esperanza Y el abrigo Que impundes La caricia En un soplido De tu brillo Ven a renovar Mi sed de amor Ven a confirmar Ven a confirmar La fe de hoy Ven a confirmar Ven a confirmar Ven a confirmar Ven a confirmar Ven a confirmar